Venga. A ver lo más podemos ver por aquí. Ah, sí, teníamos que venir por aquí abajo. Aquí ya habíamos enterado, ¿no? Era por aquí. Ahí tenía que subir por donde estaba el camión de... Ah, vale, vale. Ahí es donde es el objetivo. Pero yo no quiero ir allí aún. Estoy explorando un poco esta zona. A ver si se encuentran chorradas tiradas por aquí. Por ahí es para continuar la historia. Porque si el puente está roto... ...se continuará por ahí. Hay atascos delante. Gracias. Vamos a ir para arriba. Hay que ver más... ...de este lugar. Hay más sitios, más cosas seguras. He subido ahí y es cuando hemos entrado a los juzgados. Vamos a ir por aquí. Este cuerpo no tiene nada. Ladrillo. Sí, por ahí harás un poco de parkour... ...por ahí irás para llegar al Hotel Severia, este... ...lo que se llame. Me pregunto si tendré que abandonar el caballo. Y aquí... ...nada. No. 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 ...no. Vale, solo juzgado. O sea, ya no hemos salido del park. Aquí no hemos entrado aquí en el... ...Ruston Coffee. Para conseguir la llave de... ...la tienda de animales. Aquí no puedo avanzar porque han hecho un muro. En la parte izquierda del mapa no he podido entrar. Ahí está todo. Hay un muro. Aquí tampoco hay nada. Espérate. Prisa tienes. Este es el sitio, este que está hecho. Está el caballo. Por lo que hemos averiguado de los lobos. Parecen más organizados de lo que creía. Para mí no cambia nada. Solo que debemos tener cuidado. Al menos no saben que vamos a por ellos. Exacto. Todo saldrá bien. No sé. Vale. Volvamos a la puerta de puta cedera antes de perder todo el día. Sí. A ver si encontramos a los lobos en el Serevina. No, todavía no. Espérate. Esa puerta... Ah, no, ahí habíamos entrado a perder la cúpula. Hemos entrado por arriba. No, por la parte derecha del todo no se puede. Derecha no hay nada. Esta parte no sé por qué no me la marca ni nada. Porque no habrá nada que hacer. Aparte de entrar en el tanque y te da dos balas de escopeta. Eso parece. A ver si hubiese algo por aquí. No. ¿O sí? Tú. Vale. Aún puedo ir por arriba. A la derecha. Donde pone el interrogante y el... What the fuck LF. Ah, no. Pues sí podemos ir por la cascada. Porque tenemos que ir por la puerta de la fedra esta. Se me va la perola. Esta farola. ¡Gracias! Sí, está la puerta para poder continuar, pero no voy a ir aún. No, no, que no volvemos. No, 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 no. Este tío era un oficial. En un camión de racionamiento. Lo fusilaran. Sin mucho éxito. Sí, eso parece. Hay una nota, piezas... Nada más. Vamos a leer la nota. Todo está en orden, estaremos esperando. En cuanto interceptemos el convoy y aprecemos a los oficiales de Fedra, podrás abandonar tu puesto y venirte a nosotros. Soy consciente de los riesgos de esta operación y de que has estado viviendo con miedo a que te descubrieran. Apreciamos la lealtad de nuestra causa. Isaac. Está dibujando algo. Vamos a verlo. Ya está. Solo era encontrar esto. Vaya. Venga, ya. Esto soy claro. Estos son todos los convoys. Debería haber la pelea esta. No voy a llegar. Hasta allí. Ya va. No se engancha. Ya va. Bueno, creo que ya no me queda nada que hacer. Creo. Vamos a ver el mapa otra vez y ya está. El GLF es yendo después de hacer la luz. Pues a lo mejor el GLF es el objetivo. A ver. Claro, está en el otro lado. Sí, tiene que ser por ahí. Hay que volver. Vamos a poner la gasolina. Creo que sí, ¿no? Por ahí no había nada. No se puede hacer nada. No, no. Llevaba la carretera ahí. Ah, no. Sí. Venga, ahí puede saltar. Sí. Pues tú no lo salta. Dos cojones. Me mato. No, pues hay que volver. Vamos a la puerta esta de Fedra. Podríamos haber bajado. Allá vamos. Y saltamos. Venga, que ya tenemos la gasolina. Perfecto, aparcado. No se ve ni que llevaba la luz encendida. Mira, lo tengo el server. Seré vena. Vamos allá. Muy bien. Yo lo hago. Pon el código. Estos viejos generadores son bastantes de cruzones. Quizá necesites... Oh, perdona, ¿decías? Nada. Voy a poner el código. Voy a poner el código. Y el código es... Uy, ahora no sé qué puerta es esta. A ver si es la de 5, 3, 4, 5. Sí, este 2. 5, 3, 4, 5. Si no recuerdo mal. 4, 5, he dicho, ¿no? Funcionó. Pues no hay comité de tiempo. O nos están esperando. Busquemos una entrada. Vigilaré las ventanas. Vale. Bye, bye.